Y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano. ¿Usted cree que eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable. Gracias. Gracias. Gracias.